Hola Silvina, ¿cómo va? Hola, hola Fede. Hola Tomeu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo anda el calor por España? Bueno, esta semana hemos tenido un descanso porque ha llovido tres días, hubo tormentas y las temperaturas bajaron 10 grados y ha dado un poquito de respiro. Sí, vi que había, no sé en qué parte hubo inundaciones. Sí, es donde yo vivo, en Mallorca. Ah, estuvo, qué nivel Tomeu, es el lugar donde veranean los reyes y la reina emérita, qué nivel Tomeu. A la emérita la sacaron a pasear con el calor y casi se nos descompone. Pero en mi caso, en mi caso vivo en Mallorca de por generaciones, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todas mis familias de Mallorca. Bueno, pero algo tiene para que lo elijan los reyes para ir ahí a pasar sus vacaciones de verano. Sí, 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 es bonito. A ver si si os animáis a venir alguna de esta Mallorca de vacaciones. Mira, es muy oportuno lo que decís Tomeu porque tenemos un grupo de salidas acá en Argentina, donde incluso se está proponiendo ir a provincias de acá. A un viaje internacional. Sí, vamos a ir subiendo de rango, me agrada. Pero primero, Silvina, ¿cómo estás vos? Y sensaciones de esto que todavía no puedo asimilar. De Puig, de Manuel Puig. Bueno, a mí me gusta Puig, ya he leído otras cosas de él, y me encantó, obviamente, este libro. Me encantó. Porque me parece que es como que tiene dos líneas, ¿no? La historia de Molina y de Valentín, que nos deja una enseñanza de, bueno, que a pesar de las situaciones adversas, a pesar de las situaciones diferentes, a pesar de estar en las antípodas dos personas, siempre puede prevalecer la empatía, la amistad, que esos límites que a veces uno dice, no, es imposible que yo pueda acercarme a esta persona, se pueden diluir o borrar y hasta aparecer, bueno, el amor, ¿no? Y por otro lado, creo que la genialidad de Puig, de toda su explicación, obviamente, creo que es una, ¿no? Una defensa en pos de, bueno, de su elección, por supuesto, elección sexual, pero toda la, además, el apoyo teórico, científico que él va dando de todo lo que tiene que ver con esto de la evolución psicosexual, del enfoque Freud, bueno, todos los sociólogos que menciona, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, más allá de la historia, que me encanta, bueno, cómo están planteados los personajes, y bueno, esto de que Molina usa las películas para irlo como Yerezade, ¿no? Conquistándolo. Todos esos detalles que tiene esa historia, que por eso puede parecer una historia demasiado compleja, ¿no? Pero, por otro lado, todo ese aval que él hace, teórico, de explicar o de dar una mirada de qué pasa con esto de, por ejemplo, en su lugar, la homosexualidad, que eso me parece muy, muy, muy bien de parte de Puig, podría haber quedado solo ahí, y él va, este, cotejando con las teorías, ¿no? Que después, bueno, uno puede considerarlas o no, o estar de acuerdo o no, pero que, sin lugar a duda, ha hecho un gran trabajo. Mira, Silvina, hay varias cosas que quiero decir, incluso lo que has marcado vos, pero está muy interesante. A mí me gusta cuando una historia, y esto tiene que ver mucho con Frankenstein y Drácula, cuando una historia se escribe de diferentes maneras, con diferentes ángulos. Y hay algunas partes en este libro que hablan con comunicados de cárcel. Y a mí me pareció, desde el vamos, ¿no? Cuando vemos la historia, desde los marcos, que te cuenta la historia desde Molina, cómo habla Valentín y todo esto. También el lado crudo, crudísimo, de cómo se enteran las noticias, el tema este de los, de las cárceles, el tema noticioso, cómo te llega a vos. Y enterarse, por ejemplo, en este caso, la muerte de Molina, por esto. ¿Me entendés? Incluso hoy en día, y esto a nivel más literario, se reniega de que un personaje se muera de la nada con un escrito de una oración. O sea, murió este personaje, punto. Un personaje importante de toda la obra. ¿Me entendés? Y acá te da, yo creo que hay varios ángulos para verlo, pero uno de los que yo puedo pensar es cuando un familiar se entera de la muerte de alguien por un noticiero, un ejemplo. ¿Me entendés? O sea, te entregás de la muerte de un familiar por lo que no te hicieron. Han habido muchos casos cuando la noticia es cruda y te lo muestran. Acá es algo parecido. Incluso con esta persecución, porque se notaba que era una persecución. Era una persecución. Bueno, claro, porque eso también, ¿no? Mostrar qué pasaba en los 70, acá lo que era una cárcel, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que era una cárcel en Argentina, con un proceso de facto, y también cómo se utiliza, y bueno, que eso también es importante, que a pesar de querer presionarlo y utilizarlo a Molina para sacarle información, y bueno, y ese final, eso que él hace, que es realmente, bueno, por ahí ahí está, ¿no? Que lo hace por amor, ¿no? Entonces, lo permite o deja que lo maten, o casi se entrega, sabía que era un final anunciado por ese vínculo, por ese amor que él había entablado o sentía por Valentín, ¿no? Y bueno, y Valentín en su lucha, ¿no? Con revolucionaria, o lo que pasaba, ¿no? Acá en nuestro país, con el tema de la dictadura, creo que tiene, sí, varios ángulos que dejan muy bien sentados Manuel Puig, ¿no? Sobre todo, todo este tratamiento, ¿no? De los militares también, que creo que, por eso digo, él lo marca sutilmente, pero se deja bien en claro cómo funcionaban, y bueno, y cómo querían borrar a aquellos que pensaban distinto. Hay algo que me partió, me partió, no sé si el alma, pero cerca del corazón, muy cerca. ¿Por qué? Porque al estar leyendo el Ulises, y este libro que es corto, le estoy prestando mucho más atención al Ulises, pero este libro me robó atención. Sí. Es como que hay partes donde directamente entré en la obra, nulas, no digo tan nulas, pero entré. Y en la que más entré, y fue justo en esta última parte, fue cuando la información de la muerte de Molina tenía diferentes ángulos, literal. Incluso cómo llegó a la recepción a Valentín, sintiéndose culpable él de la muerte de él. Sí. Ese tipo de culpabilidad de una situación muy turbia, porque lo era, el contexto era bastante turbio, pero también con lo que se intentó hacer con los informes, decir que lo mataron los cabecillas, o los mataron los propios militares, o sea, también tenés ese tipo de teorías que podés sacar. Incluso con el final mismo, o sea, cuando hablaba con Marta al final, o sea, qué es lo que, en qué estado estaba. Si era un sueño lúcido, si era por el tema del calmante que le dieron, algo que le habían dado, no me acuerdo bien, o que estaba muerto. O sea, yo no sé qué pasó. Te deja entrar ahí. Cuando un escritor te da elementos, no te dice todo, pero te da elementos para intentar darte tips de qué está pasando, a mí me roba la atención y entro. No me cuenta todo. Y eso creo que es, obviamente esto es para el lector pasivo, pero tiene algunas cosas de lector activo. Esto y más con el flujo de conciencia que posee. Ay, qué oportunos somos, Silvina. Pero muy oportunos. Mirá, y otra cosa, que esto también quiero debatirlo con ustedes, porque no lo hablamos tanto y me gustaría hacerlo. ¿Qué cosas en común tenía Molina y Valentín? O sea, ¿qué es lo que compartían? A mí pasó algo parecido cuando leí las Mil y una noches. O sea, ¿en qué se parecen Yair y Yerezade? ¿En qué coinciden? ¿Me entendés? Y con ese juego quisiera armar algo, porque llegaron a niveles... Puedo entender que, como eran compañeros de Zelda, algún tipo de unión consiguieron. Tuvieron sexo, pero no se convirtieron nada más. O sea, no le contó nada, no dijo nada. Incluso en un momento donde casi le cuenta más cosas, pero no llegó a un punto de confianza extrema. Y no sé qué opinar. No me imagino lo que habrá sido este libro en el momento cuando se lo ha publicado, porque si ahora mismo estamos conflictuados con este tema, en ese momento era bastante más. Y dos cositas más. Esta también quiero preguntarles, y más pasada vos también, Silvina, que has leído otros libros de Puig, si casi siempre es el mismo tipo de escritura. Tipo como los libros de Agatha Christie, que si lees uno y prendes todos. Más o menos como la estructura del libro. ¿Me entendés? No. ¿No? No. Ok. Igual me gustaría, si hay algunos puntos en común que utiliza. O sea, tanto en Moquitas Pintadas, Pubis Angelical, cosas así. No, él tiene una mirada. En este, por ejemplo, ya te digo, el tema es, bueno, mostrar, creo que, voy a decir, ¿qué tienen en común? Y no, creo que cuando se conocieron, no tienen nada en común los dos personajes. Y precisamente, creo que el libro lo que lleva, o por lo menos él, a través de su historia, es tratar de demostrar que a pesar de no coincidir en nada, o sea, en nada, eso en la vida puede cambiar, o puede desaparecer, o puede modificarse, ¿no? Que no tiene nada que ver ser opuesto, ni política, ni ideológicamente, ni en un montón de sentidos, ni acá, en la elección, o en cuál era la sexualidad de cada uno. Pero creo que, en un punto, Molina, o sea, él lo va conquistando, y bueno, va pasando a Molina, lo intentan envenenar, o sea, él es como que lo va ayudando, y bueno, y sí, creo que también en esa relación no hay un poco de gratitud también, además de que, bueno, entra a tomarle cierto cariño, y se siente conmovido con Molina, pero creo que también él se siente cuidado, él nunca deja de estar enamorado, de Marta, y en ese último sueño, que no sabemos, bueno, si en definitiva, a ver qué pensamos cada uno, si se murió o no, él la ve a ella, pero bueno, es un vínculo especial, creo que lo que nos marca es eso, que se pueden derribar, un montón de barreras, que por ahí nosotros mismos ponemos, y que siempre está la posibilidad de que eso suceda, y bueno, al punto de que Molina obviamente se juega su vida con eso. Yo creo que hay muchos ejemplos en la historia argentina, y más hablando en la época de los 70, donde hay personas que se arriesgaron, de cualquier tipo de lugares, o sea, y es interesante ver, yo creo que uno de los perfiles de personas, me parece que es muy, yo te diría que es esclarecedor para, a ver, yo te soy sincero, si alguien quiere estudiar el tema de los 70 en Argentina, yo le doy este libro. ¿Me entendés? O sea, obviamente no es información neta, es como una narración de, pero bastante abarcativa es, con el tema de lo que era culto, lo que no era culto, lo que era tabú, lo que sí, lo que no, los sentimientos, el espionaje, o sea, todo el libro desde que empieza hasta que termina, se habla de eso, implícitamente, incluso, también me parece que hay textos, psicológicos, creo que le preguntan, ¿cuál es tu cosa favorita? Intentar saber, ¿qué tipo de persona era para intentar ver, dónde le clavas la pregunta? Exacto, exacto, ¿me entendés? Y con todo esto que me doy cuenta, con el tema de los militares o no, el único militar bueno era Rosas, y vos sabés que sí. Sí, por supuesto, pero aún hoy, ¿no? Aún hoy, el espionaje sigue, sigue existiendo, en todos lados, ahora, en este momento, las escuchas, todo, bueno, te imaginás que los militares, mucho más, ¿no? Y en esa época, pero digo, si se sigue dando, ¿no? Esta, esta persecución, o esta, escucha, o esta búsqueda de, de información, para, para el que piense distinto, y para, obviamente, lograr sus objetivos. Sí, creo que sí, que es un libro que, no sé si, atañe específicamente, a lo que fue el proceso, o, o, se dedica a todo el libro eso, pero que nos deja claro, bueno, las condiciones en las que estaban los presos, y bueno, los beneficios que él obtiene, por, pasar información, ¿no? al compañero que le matan a él, o sea, me parece que es un ejemplo, bastante, lúcido, de lo que, de lo que fue, ¿no? Una época nefasta, de nuestro país, pero bueno, este, así eran, las cosas. Mira, hablando de espionaje, y con esto también, obviamente voy a dar, bienvenida también a Tomeo, pero voy a decir por qué, relaciono esto que voy a decir, hablando del espionaje. Hace un ratito, antes de empezar esta charla, estaba viendo el partido Barcelona-Valencia, y con las cámaras, de DieSport, si no recuerdo, sé, ya sé, yo estoy en la misma, en el tema de las cámaras, en el entretiempo, una cámara enfocó, cómo se iba a armar el Valencia, escucharon directamente al técnico, diciendo que iba a hacer cada uno, pero al Barcelona no, ¿me entendés? Y ahí, vos te das cuenta, todos ven el partido, sean dirigentes, sean asesores, todo, y van a informar. Y me parece interesante, hasta qué punto, deportivamente, porque esto es sano. No, pero en todos los sentidos, en todos los sentidos, me parece, y bueno, y la función que cumplen los medios, ¿no? Este tema que hoy está en voga en nuestro país, en todos los canales y todo, no se filtró de la nada, no es que apareció, y bueno, no, obvio, que hay atrás todo, ¿no? Un mecanismo, y que permitió que apareciera como tema en los medios de comunicación, y que la prensa lo va usando, y también se va perdiendo el foco por ahí, del tema principal, y se pasan a otros, ¿no? Y se ponen en la atención de la gente. Y bueno, y como, tal cual hicieron los militares, ahora sigue viendo el amoldamiento ideológico, pero por supuesto, y los medios son los grandes responsables de ese amoldamiento ideológico. Digo este tema porque es lo que está ahora... No, sí, sí. Igualmente, con este tema que está en voga, como decís vos, me dieron muchas ideas para hacer cosas en ascensores. O sea, si tengo la oportunidad... Pero no tienes que instalar esto para que te dé idea de idea. Buen comienzo. Silvita, te van con Rosita. Así que a disfrutar de esto, que este libro tiene mucho que contar. Y nosotros también. Así que vamos a eso, por favor. Tomeo, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bien. Bien. Me ha gustado mucho la novela. La he ido leyendo en los ratitos libres que me ha dejado el Ulises, que es el libro que realmente ha consumido mi tiempo. Pero bueno, me ha gustado mucho. Tanto la estructura del libro, que para mí es uno de sus puntos fuertes, porque empieza narrando una película, luego pasa un diálogo, una crónica policial, incluso un monólogo interior en algunos capítulos. la gran evolución que tiene de los personajes. Porque, por ejemplo, Valentina, al principio, cuando escucha las películas de Molina, al principio, pues lo hace, bueno, solo para entretenerse un poco, buscando la parte más política que pueden tener las películas, y como rechazando la parte más sentimental. Y luego vamos viendo como Pupapu, pues se va interesando más por esa parte más sentimental, la va escuchando con un interés creciente. En cambio, en cambio, Molina, pues estaba todo contrario, estaba más interesado, pues en la parte sentimental, en intentar captar el interés de Valentín, en intentar hacerse amigo suyo, confidente. Entonces tiene una gran evolución. El título, cuando lo explica, que me parece muy bonito, cuando cambia lo de la, le dice que en vez de una mujer pantera, cuando le da el beso, sería más bien una mujer, una mujer araña, porque atrapa a los hombres en su red. Me ha parecido, bueno, ya el título me parecía muy bonito antes de leer el libro, pero no sabía exactamente de dónde venía el título, pero aquí me ha gustado mucho. Y bueno, también me ha quedado la duda, Fede, como a ti, de qué pasaba al final, de qué pasaba al final del libro. Y es lo que quería un poquito aclarar esta noche, porque he leído diferentes versiones, incluso en la Wikipedia pone que Valentín, que Valentín muere al final, que lo que le han administrado es una inyección letal. Cuando en el libro dice que lo que le han administrado es morfina para que pueda descansar y tal. Entonces, no sé, me ha quedado esa duda. Yo creía que lo que había tenido era un sueño, y que lo que hace al final del libro es, de alguna manera, completar la, sobre todo la última película que le había narrado, que le había narrado Molina, la lleva a su terreno, a evocar también el amor que había tenido con Marta, y a la vez lo funde con el amor que en este momento siente por Molina, como que funde los dos amores, porque al final también aparece la mujer araña. Yo es lo que había entendido, pero bueno, al final leyendo diferentes reseñas me han quedado, me han quedado, me han quedado dudas. Quería saber también un poquito vuestra, vuestra opinión. Hay una cosita, una cosita puntual que quiero decirte. La última historia que le cuenta Molina a Valentín es la de la actriz, el periodista. La última historia que le cuenta, la de la mujer que está casada con un magnate y el magnate no la deja cantar. Pero estaba con un periodista, o sea, iba a ser infiel con un periodista. Con un periodista, sí. Que ella se prostituye para poder comprarle las medicinas y alquilar la casa. Esa es la última historia que le cuenta. Y yo lo que vi al final es que un poco que transforma parte de esta historia la lleva a su terreno. Sí. Valentín le había dado un final y él le da como un final alternativo a esa última historia, mientras está cerrado con la morfina. Eso es lo que ya había entendido, pero no lo sé, ya lo dudo. Bien. Yo, por primera parte, voy a armar algo que va a entrar en la lista de coincidencias, Tomeo, porque la lista se sigue pa, pa, pa. Antes de decirte las coincidencias, le voy a dar puntos extra a este libro porque mencionó a Drácula. Así que cuando un libro menciona a Drácula, para mí entra ya en otro perfil diferente. Por más que sea de diferente forma, ¿no? Eso ya lo debatimos. Pero ya que lo muestre, ya está. Ya, no hace falta ver más nada. Otro punto. El tema de las estructuras, y más con la lectura que tenemos los domingos que es el Ulises, me parece que es como, con las estructuras que tiene en un libro tan corto como es este libro, siento que es como el Ulises bajado de nivel. Pero no de mala manera, sino como leerlo de otra manera. Interrupciones, monólogos interiores cortos, flujo de conciencia. O sea, directamente tiene una estructura más simple y más con los diálogos. Los diálogos, menos mal, y yo vuelvo a repetir esto, menos mal que este libro tenía diálogos, porque si tenía cosas como estructura, el tema este de detallistas, no. O sea, yo decía, no, no, no quiero detalles, no me cuentes cómo es la celda, no quiero saber. Y bueno, eso. Porque yo pensaba eso. Pero me doy cuenta, y más, y esto es algo más traído de la Argentina, y ya con los, cuando vos intentás como, ver qué palabra significa cuál, bueno, a mí se me hace más cómodo, porque ya el vocabulario es más simple. O sea, cuando dialogan ya, Ulises entiendo el punto, voy a otro, y no es conflictuoso. Así que me parece que fue, y debo decirlo, el libro óptimo para leer a raíz de Ulises. O sea, porque, por un momento me olvidaba que leí de Ulises, a pesar de que casi mucha de mi atención está ahí. ¿Entendés? Y es como, me gusta. Y me da un poquito de tristeza que te termine tan rápido, porque, no es que me estaba agradando Molina, o me estaba agradando Valentín, sino me estaba agradando la modalidad de cómo charlaban. ¿Me entendés? Eso me parecía bastante interesante. Sacando de que le quería sacar información, o que estaba hablando con el alcalde para que le robe más información, eso lo dejamos por dos lados. Pero, hay varias cosas más. Y después, voy a abrir también en el hilo de las teorías, ya que Tomeo está en la misma condición. Yo tengo dos. Voy a empezar a decir dos teorías. La primera es que, en el principio del libro, a Valentín se le notaba que tenía punzadas en el estómago. O sea, siempre se interrumpía las historias porque a él le dolía la panza. Y eso me hace pensar que ya, desde antes, le estaban agregando contenido en su cuerpo, con lo que comía. Y siento que lo estaban envenenando de a poco. Porque es como, bueno, vamos a sacar la información y lo matamos. Esa es mi primer teoría. Y ya su cuerpo no aguantó más y con supuestamente el sedante que le dieron, el cuerpo no resistió y se fue. Y la segunda, que me parece más tirada a la divina comedia, que era un sueño en su viaje de tantas cosas que le metieron. Pero bueno, esas son dos. Pero una puede ser que también esté muerto, si quieres que haré una tercera. Pero, encima, al final... En relación y en relación con el final, también lo que me ha parecido genial es que al final, bueno, al principio los dos tienen como posiciones muy marcadas. Molina, el sentimental, Valentín, el, no sé, la revolución más la parte política. pero que al final los dos mueren o Valentín sueña, pero los dos acaban en el terreno del otro. O sea, Molina muere por causas políticas, por haber seguido las instrucciones de Valentín y muere por un comando, ¿no?, que le dispara y en cambio Valentín muere o sueña en plan sentimental imaginando pues esa especie de romance que tiene con Marta y con la mujer araña a la vez. O sea, esa doble relación sentimental que tiene y olvidando más las causas políticas. ¿Sabes qué recordé justo con lo que decís, Tomeo? El final de la divina comedia. O sea, Dante está en un viaje por sobre todo y sueña que se acerca a Beatriz. Ahí arriba, ¿entendés? Y es como medio loco, pero está, está bueno. Este Puig me está haciendo pensar en leer algunos que tiene mi hermana porque mi hermana tiene muchos libros de Puig, así que meterse por ahí. Pero bueno, antes de continuar vamos a sacarnos una foto con o sin el libro, con o sin el PDF, con o sin su cara. Así que bueno, vamos a ello. Y sí, Tomeo, yo creo que lo romántico que es el título, el beso a la mujer araña con lo que mostraron acá no lo voy a ver con los mismos esposos. Jackson va a cambiar un poco. Pero vamos allá. Uno, dos, tres. Cambian de posición y no de cárcel porque sabemos qué pasa si se cambian. Vamos allá. Uno, dos, ahí va, Fer. Tres. Y por último, ya que nos queda la última. Uno. Sí, Fer, vos podés. Vos podés ahí. Dos, tres. Muy bien. Bueno, Tomeo, creo que podemos abrir sobre todo más el hilo de teorías conspirativas tanto con el final como dentro de la obra porque hay varias cosas que no me cerraron. Así que vamos a charlar de eso, Tomeo. y después decime cómo termina el partido porque no voy a estar muy pendiente y me interesaría saberlo. Eso. Fer, ¿cómo estás vos? Hola, muy bien. Pues, quedé súper intrigada con ese final. Yo digo que él no muere pero está tan torturado que está deseando morir. Y, pues, me encantó como dice Tomeo, la evolución de los personajes porque son posiciones muy contrares, al final terminan demasiado cercanos. Sí. Y me pareció muy, pues, muy, muy crítica la posición del autor sobre, porque él hace muchas notas al pie sobre cómo se concibe la homosexualidad. ¿Cierto? Y él es, y en cierta forma él está haciendo una crítica a la sociedad frente a lo que es la homosexualidad. ¿Cierto? Y eso todo lo es más cara en el tema del cine. Cómo el cine de cierta forma es la manera en que Molina narra su vida o sus experiencias y de una u otra forma logra que Valentín vea más allá del macho alfa guerrillero a ese momento sensible que es el amor, que es el cuidado, porque también Molina empieza a cuidar a Valentín cuando está muy enfermo y eso los acerca mucho más. Y, como esa relación que se construye entre dos personas que están cautivas y al final a mí me sorprendió que Molina hiciera lo que hiciera porque él decía que nunca iba a hacer nada político, pero mira hasta el nivel en que llega el amor y la cercanía para hacer algo que él nunca pensó hacer y lo mismo Valentín que a sí mismo se aceptó en esos términos de sensibilidad, de amor, de emoción que tanto le molestaba de Molina, pues al final los aceptó. Entonces, no, el autor lo lleva a uno por un viaje y no sabe que hay violencia o no sabe que hay dictadura pero todo está como tras bambalinas. Él lo cuenta como que estaba tras bambalinas y uno sabe que hay torturas, que hay muertes, que están en una prisión, incluso hay un capítulo donde dicen por qué los arrestaron, los nombres completos y demás, pero no es el centro del libro como tal, se sabe que están por una dictadura pero el centro del libro son ellos dos y la historia que los rodea y pues a mí me encantó la explicación como dice Tomeo y la mujer araña. Que no me digas cual era que yo primero no soy mujer, ah bueno, entonces araña, que igual es un animal, puede ser muy peligroso, entonces, y ese final que él es, él tiene un amor especial por Marta pero también siente un amor especial por Molina, entonces conjuga a las dos personas en ese desvarío final, entonces es muy bonito ver esa transformación de los dos personajes, uno sacrificándose por una causa y queriendo hacer una muerte heroica porque Molina siempre fue muy dramático, extremadamente dramático y le encantaba el drama porque la forma en como contaba como se ofendía era extremadamente dramático, me encantó y Valentín era muy reacio y al final sucumbirá en esos sueños más allá de la revolución, entonces, no, muy encantada con la estructura, el diálogo interior fue muy interesante y me gustaba mucho es como se trataban, pues ahí se le salía a todo lo argentino, a los dos, entonces yo me lo imaginaba hasta con acento, entonces me gustó mucho. Ok, mira Fer, lo último que dijiste a mí es lo que más me hizo sentir cómodo, como había dicho hace un momento al leer el Ulises y al leer este libro es como, ahí habla en argentino, no, voy a bajar, voy a estar más tranquilo, es como más dinámico, ¿entendés? Pero, tiene muchas cuestiones muy duras, este libro no se puede leer rápido, no se puede, porque procesar esto no es por la muerte nada más, sino por la situación, las razones de por qué encarcelan a las personas en ese momento, ¿no? Nosotros conocimos dos, una que podría ser literalmente falsa y otra que podría ser verdadera, depende de qué punto de vista lo veas, o sea, todo juega con la expresión de cómo opinamos, yo me acuerdo que en la primera charla habíamos dicho, bueno, cuando lo habían detenido por, ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? ¿hay un término que le decían esto de perjurar a niños o algo así? Que básicamente, gracias. Corrupción de menores. Gracias. Así es, la corrupción de menores decía el cargo. Literal, así. Y al principio acá en el club dijimos, eso no es verdad, pero ¿por qué no es verdad? O sea, no nos hace debatir por qué punto esto no es verdad y básicamente ponerlo por cualquier razón, no importa, que esté preso. Y esto podemos traerlo también con perfiles de guerra, o sea, cuando había persecuciones políticas o religiosas y era X o nula la razón de por qué alguien estaba detenido. Hay muchos casos. Después, mira, me hiciste pensar algo, Fer, y creo que podríamos hacer tranquilamente un reto acá, porque este libro al principio yo decía no sé por qué dar un reto porque eso es un tema bastante delicado. Pero, con lo que me dijiste vos, que es el tema este de cómo una persona se arriesga por amor diciendo que no se va a involucrar en política y que termina haciéndolo. Y hay muchos casos en la historia. Así que, este va a ser mi reto y con esto van a tener cuatro libros para elección. Ahí está, para elegir. Es lo siguiente. Encontrar una historia que tenga que ver con política cruzada con amor. Me la pueden relatar en un video, me la pueden contar o alguna cuestión de alguna red me la pueden pasar. Y yo lo voy a estar subiendo a mi historia y ya por ende ganan cuatro libros para elegir en próximos clubes. Ya sé que te gustó, Ale, también. Eso. Y yo me estoy acordando de varios casos pero no voy a decir absolutamente ninguno porque quiero que ustedes lo investiguen y que la cuenten, que lo disfruten. Ay, Dios. Se van a caer más lágrimas de los que han caído. Así que, bueno, eso, Fer. Después, me gusta cómo se perfila el ambiente o el amor a través del drama. De los giros dramáticos. Casi todas las historias que dio Molina tienden a desencuentros. ¿Me entendés? Como que una cosa no se puede por X razón, por X categoría, clase, lo que fuese. Pero al mismo tiempo, en la vida real del libro, o sea, cuando Molina y Valentina estaban presos, pudieron conseguirlo. ¿Me entendés? En el drama se apuesta que, y esto en el drama en cualquier lado que tenga que ver con literatura, siempre tiene que haber una problemática para contar algo, la mayoría de las veces. Y acá hubo problemática pero también hubo amor. O sea, hubo ese cariño. Aunque, voy a decirle franco, yo a Molina no le creo. Es como que, bueno, al principio no sé, pero es como me quedo debatiendo. Pero al final, bueno, es algo turgo lo que le pasó. Así que, bueno, Fer, ¿has leído otros libros de Puy? ¿Vos o no me acuerdo si me voy a contar? No, ok. Yo estoy pensando en leer algunos. Por lo menos uno más chiquito que este. Aunque ahí tiene muchos chicos también. Así que, bueno, Fer, a disfrutar. ¿Te parece bien? Esto recién empezó. Bueno, literal, va a terminar pero recién empezó. Así que, vamos a eso. Pedro, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Qué tal todos? Sí, todo bien. La verdad es que me ha gustado mucho la novela. Me ha gustado mucho, mucho. La verdad, la estructura, es el tema de que tenemos básicamente diálogos, o sea, no tienes un gran narrador, tienes diálogos y tienes estos pensamientos que se van metiendo también en algún momento mientras el personaje Molina va contando las historias. Ahí también hay unas subtramas que no las entiendes bien por dónde van porque las menciona como esta historia de la enfermera que cuida al enfermo y no sabes a qué se refiere exactamente, pero está en su cabeza, o sea, mientras lo cuenta él también lo está pensando y los informes policiales y las notas a pie de página. Entonces, tiene una estructura bien interesante que hace que se sostenga la novela en todo momento y es como si estuvieras en la celda con ellos y los escucharas hablar, o sea, y se siente una cosa muy natural, muy fluida. Creo que es una de las cosas que más me ha gustado, o sea, es un buen libro pero con la estructura bien, dicho sea de paso, bien pop, bien de folletín, ¿no? Esta cuestión de las películas, de las canciones, es más, a mí me pasaba, no sé si usted, pero a veces me encontraba con alguna de las canciones tipo como Un Mulo Rar o Noche de Ronda y mientras la leía las letras estaba cantándola, o sea, me venía la canción a la mente porque varios son boleros muy conocidos, ¿no? Entonces, mientras lo leía estaba italareando la canción y decía que igual me pasaba con la película, o sea, la manera en la que Puig cuenta la película o mejor dicho lo cuenta a través de Molina es increíble, o sea, y eso solo lo percibes en el libro porque si ven el tema de la película cuando trasladan esto a la película, o sea, ves la película, no lo ves, o sea, la narración no la ves, no la sientes como si se siente en el libro, ¿no? Es una cosa increíble que me ha gustado muchísimo esta cuestión cómo lo narra y cómo te va jalando a las películas y a verlas y a entenderlas, ¿no? Y cómo cada una de las películas también tiene su razón de ser, ¿no? De por qué las está colocando y qué es lo que nos está queriendo decir con estas películas a lo largo de todo el libro, ¿no? y pues eso me gustó muchísimo y lo otro es que lo mencionaba Tomé y lo mencionaba Fernanda y el tema esto del lo decías también del título del beso de la mujer araña y que se refiere o da la impresión al comienzo de que Molina es la mujer araña y ha creado una telaraña para ir envolviéndolo a Valentín poco a poco ir haciendo que se enamore de él o uno quisiera entenderlo de esa manera pero realidad ha sido una transferencia entre ambos porque finalmente Molina que es tan dado al drama termina muriendo como una heroína de la mejor película dramática de espías o sea al final se convierte en la heroína de su propia película o sea por tratar de salvar y de transmitir esta información que era valiosa para la organización termina falleciendo no sabemos si como lo dicen si la mataron para callarla o él mismo o él mismo aceptó que si lo descubrían que lo maten o sea que ya sería el extremo de la idea por amor y también a una causa justa o sea que pasa de ser un ser o al menos inicialmente parece frívolo y egoísta a ser una persona entregada a una causa y al amor entonces hay una transferencia ahí a dos niveles entre ambos personajes que la verdad es que sí me gusta independientemente de que uno tiene al comienzo la duda de si realmente se está enamorando lo está utilizando a Valentín pero sí me gustó muchísimo cómo se desarrollan ambos el desarrollo de ambos personajes hasta el final de la novela la verdad tiene un montón de cosas bien ahí que me gustaron muchísimo me encantó literal cómo tejiste la idea de la mujer araña en esa perspectiva o sea es un aplauso chicos o sea se lució se lució me encanta Pedro eso por primer lado segundo a mí me pasó exactamente lo mismo o sea no le quería creer a Molina o sea incluso desde antes del tema este de los comunicados policiales pero no sé por qué y esto está bueno en la literatura de que los personajes que no te cierran o con los que no coincidís son los que más peso le dan a la obra y mirá el peso que tuvo al final también así que me hace acordar muchos personajes que vos decís no sé cómo está vivo porque no sé pero no es como que le da fuerza al libro después me doy cuenta que este libro más allá que hable Molino que hable Valentín Puig habla todo el tiempo o sea es un libro que básicamente el escritor habla cuando quiere y se va cuando quiere yo estoy seguro que algunas partes donde o el tema de las enfermeras que contaste hace un ratito la historia este de la enfermera con el chabón este la contó él o sea directamente como bueno te doy esta historia que se me ocurrió a mí el monólogo interior del monólogo interior cuando escribía o sea eso me pareció a mí porque no lo cierra o sea hay cosas que no cierran y ni te hablo del final o sea ni te hablo del final así que me parece que incluso lo hace más legendario este libro ya que este libro fue escrito fuera de Argentina y publicado fuera de Argentina o sea él estaba recluido también exiliado como si fuese una cárcel fuera de su país de nacimiento así que es legendario por donde quiera que lo toques o sea este libro lo tiene lo tiene luego se me hace bastante colorido no que dos personas estén en una cárcel la verdad que no pero si como se las rebuscan o se las ingenian mejor dicho para imaginarse historias por fuera de ellas recorren el mundo con las historias de Molina y también con las interrupciones como que vuelven y se van vuelven y se van están presos pero se van o sea salen creo que hay muchas historias también donde la literatura tiene mucho que ver con los presos cualquier tipo de preso en cualquier historia esa libertad que te da la literatura de imaginarte cualquier cosa sea oral sea escrita no importa no sé por qué me acordé del conde de Montecristo no sé por qué pero si Silvina sé que querés decir algo no no que digo la característica que tiene Puy es precisamente hacer una una crítica a la sociedad particularmente bueno a nuestro país ¿no? y a un montón de cosas un montón de hipocresías que la sociedad tiene y creo que con este libro bueno es estupendo a mí me me encantó y y esto que bueno que también decía Pedro ¿no? cómo va este hilando esas historias pero también y cada película también tiene un mensaje a su vez ¿no? de algo que él está mirando y está tratando de que los lectores este tomen tomen nación pero creo que esto que vos decís no le creo molino o eso yo creo que que empezó siendo bueno alguien que iba o estaba ahí para sacar la información pero como dije al principio creo que también nos muestra eso y él quiere manifestar que a pesar de todo y de las antípodas en las que uno puede estar ¿no? el amor o realmente el cariño la empatía la amistad como vos lo quieras denominar este acorta esa distancia y destruye esas diferencias que pueden existir es quizás la manera de escribir The Quig sí obviamente no es Jane's Choice ¿no? sin lugar a dudas pero tiene una mirada y creo que un estilo único que no no hay otro en nuestro país de intercalar todas estas cosas y poder hacer una mirada crítica ¿no? en este caso también de una situación particular de nuestro país él estando exiliado y además exiliado precisamente por también ¿no? por su condición fue de vanguardia fue pero por su condición sexual ¿no? y por eso el personaje de Molina bueno es una causa inventada estaba preso porque era homosexual igualmente este libro para mí explica los tejes y manejes tejes y manejes de esta historia o sea básicamente estamos hablando de a ver de la década de los 70 a la mitad para mí y me parece que eso también explica mucho tanto el principio o el final de esa década que está bueno también hablar un poco de ella en este caso así que bueno Silvina y Pedro que no me voy a olvidar de cómo armaste esto porque estás a ver estás afilado literalmente así que seguí con esos hilos que ese hilo va a llegar a buen destino como ya lo hemos visto con Teseo y el Minotauro como estoy así así que bueno eso Pedro vamos a pasarla bien por favor Ale ¿cómo estás? ¿vos? ¿todo bien? Buenas ¿cómo les va? acá andamos en la lucha pero mejor por suerte por eso dije bueno vamos a reírnos un poco a disfrutar a relajarnos hubo mucho movimiento en casa hicimos algunas reformas que es como llegó un poco cansado pero estoy contento no terminé de leerlo me faltó un poquito así que pero ¿qué les puedo decir? yo estoy encantado ¿se acuerdan que al inicio les había comentado que había querido intentar comenzar con Puig y intenté por boquitas pintadas y no me sentí de todo cómodo dije no como que me trabé no me pasó con con este libro a mí me parece increíble todo las notas las referencias las películas todo me parece genial creo que vieron que las cosas llegan en un momento determinado de la vida no todo ocurre cuando uno quiere bueno este era el momento creo yo y a pesar de que no no terminé me falta ahí un chiquitín pero creo que esta semana ya estamos yo estoy como súper feliz y veo que todos están en esa sintonía porque lo que escucho fue todo como wow nunca lo escuché por ejemplo hablar tanto a Pedro como ahora pero está como vino con la Ferrari y dijo bueno lo dejo acá en la esquina para que lo vean pero no la toquen Ale Pedro está dando mucha tela araña si totalmente si si mirá que tiene un perfil quizás es es todavía el efecto de su cumpleaños así que ayer cumpleaños Pedro ay Pedro pero feliz cumpleaños atrasado pero feliz cumpleaños por eso entré claro si feliz cumpleaños San Martín vamos a decir feliz cumpleaños Pedro sí pero igual Pedro ¿cómo la pasaste ayer? ¿cómo la pasaste ayer? contanos me quedé en offside bien tranquilo en realidad en familia muy 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 tranquilo muy muy tranquilo y sí ya no estoy para para trotes de festejos así igual nunca viene mal Pedro por favor nunca viene mal así que bueno a agregarle creo que voy a relajar un poco con los chistes de Araña feliz cumpleaños nuevamente iba a ser alguna la lloría con Araña pero voy a bajar así que bueno Ale continuo gracias un placer así que bueno esto ni más ni menos porque la verdad todos hicieron un aporte que a lo que adhiero profundamente me parece que este libro es un respiro después de la lectura de Joyce pero ahora también entiendo un poco más todo este este vuelvo esta nueva sintonía y esta nueva boda que hay no sé si moda pero nuevo empuje en el colectivo de traer otra vez a Puig y por qué creo que este libro que ya casi lo termino o sea que podría ser el primer libro completo me parece que es un libro como toca como habla del psicoanálisis como dice el origen de la homosexualidad de todo me parece que es algo que él 1970 vos lo describiste muy bien está diciendo mucho más y mucho hoy que está ahí en la mesa en la agenda a pesar de que parece ya de modé el tema como diciendo nadie se pregunta qué y hoy está mucho más todo ya hablado a mí me parece que realmente es un vanguardista Silvina lo dijo de principio a fin y lo sostuvo hoy cada uno de ustedes dijeron algo que dije wow mirá digamos seis miradas distintas pero que concluyen en en un diez no sé si he leído ya un cinco estrellas para Puig pero bueno voy a decir una cosa por otra porque tendría que checar la información como dicen mis amigos los periodistas o Fede que es periodista hay que chequear la fuente entonces estoy en eso también con España Luis de la Fuente lo chequeó o sea le fue bien en la Eurocopa así que Tomeo lo sabe lo sabemos así que es buena fuente muy buena fuente pero acorde con lo que estás marcando vos Ale estoy de acuerdo es un libro demasiado dinámico y más con el libro que tenemos al lado o mejor al lado que es el domingo mañana y yo lo veo como un alivio también como una especie de alivio cómico más allá de que Luis de la Fuente sea bastante cómico porque lo es este es más cómico sin tener que pensar tanto o sin tener que buscar tanto así que sí es un es un es como algo más relajado pero no es un relajado superfluo lo sé un relajado ¿no? una historia que hoy está de moda que no sé que te puedo decir viste crepúsculo entonces ya todos amamos a los vampiros él se enamora no es una crítica social es algo mucho más que eso entonces a mí me parece que tiene un valor agregado único hay un punto que lo toca fue en este libro cuando en partidos políticos o en la política en general el tema de la sensación sexual de cada individuo no tiene nada que ver con la política y eso me parece interesantísimo porque lo quiere cortar pero estar unido con eso o sea esa sociedad que nos marca quiere como dividir esas dos cosas pero se unen todo el tiempo en el tema de confraternizar en el tema de unirse en el tema de los sentimientos que están en conjunto para armar una idea política tienen que ver con esa identidad sexual ¿me entendés? o sea ¿cómo nosotros nos definimos? tal cual creo que ahí Valentín dice todo en la vida es política todo el tiempo estamos haciendo política Puig también lo hace es muy cierto Puig también lo hace es muy cierto y yo creo que también en clase de filosofía literal todos tenemos nuestro tipo de política nuestra forma de hablar nuestra forma de sentir los momentos que usamos para disfrutar o sea nosotros administramos todo tenemos como una casa rosada depende de qué no porque en España hay otra cuestión en Perú hay otra cuestión o en Colombia hay otra cuestión y en Argentina vaya que también hay otra cuestión así que bueno hay varias formas de verlo incluso tengo que hablar de Ulises todo el tiempo escuchame en relación a lo que dijo Ale recién es tal cual Puig hace política pero en defensa de algo de lo cual él estaba siendo cuestionado y hasta tuvo que irse desde su ciudad hasta del país la política es precisamente esto una toma de posición frente a un tema porque a veces nos confundimos con esto del partidismo y no no es así yo hago política en lo que pienso en relación a la sexualidad a las reglas y las normas en mi familia o en mi casa o con mis hijos o sea siempre es una posición tomada frente a algo ante esto yo pienso de esta manera eso es una posición política después los gobiernos hacen políticas públicas ¿no? los estados y el partidismo que es por ahí con lo que nos confundimos pero él tiene una clara posición política en relación a defender y te dijo Ale lo que tiene que ver y explicar las notas al pie literal ya tanto enunciando o haciendo referencia a Freud a todos los sociólogos que hace mención tiene todo un trabajo atrás y lo hace con una autoridad que no es moco de pavo o sea no es que es un libro para lo agarro en la playa a ver no o sea si uno lee las notas al pie todas las explicaciones que hay en relación a lo que él plantea de acuerdo a lo que es la elección sexual y cómo puede ¿no? hay distintas situaciones ¿no? bueno y la posición por eso dije que no todo el mundo tiene que coincidir pero todas las explicaciones desde la mirada social porque menciona más sociólogos que por ahí bueno nombra Freud hay todo una batería teórica que no es tan simple o sea que hay que realmente tener ¿no? una espalda teórica para también leerlas e intentar comprender en ese momento cuáles eran las explicaciones porque me hicieron hasta la escuela de Frankfurt o sea todo lo que hace a lo teórico a esto de la sexualidad que creo que es el eje central del libro ¿no? sin lugar a dudas me parece que es la finalidad después obviamente le vas dando esta forma tan particular y que está tan bien lograda mira yo nunca reniego del tema de lo que significa la política porque me parece que es una el sesgo y la iniciativa de lo que es la libertad porque cómo dictaminamos nuestra vida y me parece hermoso pero también te digo por qué es hermoso porque hay que tener espalda moral y de todo tipo hay que tener espalda para tomar posiciones a mí me encanta tomar posiciones me encantan o sea no sabes cómo me encantan así que por eso me encanta la política y acá también fuera de broma acá también está porque en una parte dice a mí me gustaría más sentirme como hombre o como mujer está acá en este libro por supuesto y por eso creo que el personaje de Valentín representa esto ¿no? que decimos bueno que esas antípodas o esa antítesis que pueden ser o esos estereotipos que a veces tenemos bueno como él siempre dice ¿no? yo te atrapo y soy él tal ¿no? soy la mujer soy el puto bueno como Molina se definía y bueno en el otro extremo ¿no? alguien revolucionario que defiende una causa política como dijo Fernanda ¿no? el macho alfa y que bueno que todo eso se diluye ¿no? y que ante una situación de por eso digo de amor de empatía de no sé y el encierro o sea por eso hay muchos guiños a través de la película también ¿no? ¿se acuerdan cuando en el primer encuentro decíamos bueno la mujer pantera como bien dijo Pedro también esa oportunidad es esa transformación de él o el aceptarse este con esa sexualidad y bueno y acá creo que esto de estar encerrado también que es alegórico ¿no? muchas veces podemos estar prisioneros de un montón de cosas hay gente que le gusta eso le gusta que lo aten vos sos un pillo vos querés que que los demás digan vos hablaste de encierro espero que la obra de teatro te portes bien porque tenemos que estar callados yo me voy a sentar lejos con las dudas yo voy a anotar yo voy a anotar en mi celular tipo cuestiones y salimos de la obra y voy a empezar a dar opiniones es así a mí siempre me gusta decir esta frase en cualquier tipo de sentido primero está el video después los comentarios así que en el video mutis siempre lo he pensado y se los determino de esa manera pero antes de que digas algo lo último que digo fuera de esto vos seguís poniendo retos no yo te vi y vos retos retos si te ganaste la posibilidad de ir ¿cuándo? ya te va a tocar es como dice Ale hay momentos para todos que tuve que hacer con el nombre Ale dijo si no me subo a la alegriana no lo podía hacer Ale dijo una frase muy interesante que tiene que ver con esto el libro no se espera pero hay tiempo para todo así que Silvina cuando llegue es tu turno que va a llegar va a llegar vas a poder elegir uno o sea el tiempo es veloz ojo que el tiempo es veloz acá no acá el tiempo se estabiliza o sea como está quieto después seguimos con nuestra vida con el tema de lo que hagamos en la semana acá venimos a hablar de dos personas encerradas pero creo que Ale también quiere decir algo así que Ale te escuchó no no quería hacer ese comentario de la obra de teatro la obra de teatro la crítica acentúa mucho en este hilo conductor que señalaba Silvina pero estos condimentos de la política y las sensaciones personales de cada uno lo volví a leer porque justo salió una referencia en la nación entonces ahora tengo mucha ansiedad para ir al teatro nada mira con esto que tiene que ver con las adaptaciones sean películas o de teatro o cualquier tipo de modelo marca primero un cambio de época el tema de dónde quieren llevar la obra porque no hay una adaptación no existe las adaptaciones neutras no existe eso y diferentes modelos de cómo van a tomar los datos de y eso me va a interesar ahí vamos a ir con una perspectiva que es el libro en este caso que hemos leído el libro y otra cuando vayamos a verlo lo mismo que pasa cuando leemos un libro y vamos a ver la película fácil o viceversa vemos la película después el libro es lo mismo o sea dependiendo qué gusto tengas este pero bueno me parece que este libro y más con el contexto de la época y más con las estructuras que usa porque le encanta el cine y se nota que le encanta el cine me parece que es y vuelvo con esto es bastante adaptable o sea se me hace bastante no digo que soy un cineasta profesional pero es hermoso llevarlo a algo así o sea sirve para muchas cuestiones te hace pensar te hace meterte te hace cuestionarte o sea juega te involucra o sea cuando un libro te involucra no lo estás leyendo entraste a mí esos libros me gustan donde no siento que no estoy leyendo o sea es como estoy metido ahí yo me imaginaba como que estaba vigilando la celda estaba como bueno ahí están hablando yo escucho un rato un ratito y después me voy estaba así y me parece bastante interesante después hay otra cosa que está bueno charlar que se me hace más importante las estructuras literarias que los mismos personajes y miren que los personajes tienen mucha mucha importancia mucha con esto que habían dicho con el poder de los folletines y vuelvo con esto ay sí así eso Fer es como que estabas como escuchando desde la pared que estaban diciendo ellos literalmente y eso también tiene que ver mucho con bueno si querés vamos más atrás y no voy a mencionar Eglises porque puedo hacerlo tranquilamente pero como se crearon los mitos a base de escuchar a otro a otro poeta a otro poeta a otro poeta la odisea la idiada así vino o sea entre boca y boca oído oído o las mil y una noches y miren las cosas que salieron eso me parece hermoso este les voy a ser sincero este libro me pareció hermoso pero me sucede esto a ver no es que me molesta pero si es como que no me cierra cuando un libro parece que tiene un final abierto sí lo tengo que decir cuando un libro parece tener un final abierto yo estoy como me creé tres historias o sea me encanta crear soy creativo pero me pasa eso o sea es como no quiero un final abierto quiero saber qué pasa juega con la mente lo hace más interesante pero vos me entiendes ustedes me entienden o sea esto es lo que vos entiendes hay que ser open mind bueno ahora quien le está haciendo eso Pedro está muy bien está muy bien es un recurso del escritor también yo lo entiendo o sea esto es más por gusto personal que por calidad literaria la calidad literaria la tiene por encima este es el gusto mío y es como que nada más le cuento eso pero ya voy como se viene está todo bien acabado el círculo la telaraña el círculo todo todo junto Pedro sí y bueno un poquito lo que queda sin cerrar es lo de lo de Valentín pero con Molina si estamos seguros lo que pasa o sea lo matan y mi comentario lo que quería hacer es que acuérdate que la primera película que yo les comentaba que es a modo de presentación también es un gran spoiler de lo que le va a pasar a Molina porque Molina finalmente se identificaba o era la mujer pantera y la mujer pantera al final de la película muere y luego cuando conversan y en un momento Valentín le pregunta pero tú con quién te identificas en esta película Molina dice yo siempre con la heroína y muere como es lo que te decía o sea muere como la heroína de sus películas y de la primera película que cuenta en la que se presenta como esta persona que no podía amar no podía besar porque se iba a convertir en algo malo y que finalmente termina ocurriendo eso suelta su deseo su deseo su amor por el otro y eso termina llevándole a la muerte que es finalmente lo que le pasa a Molina en esa primera película que narra que está narrando lo que le va a pasar posteriormente a él es que hace una equivalencia de lo que pasa posteriormente con Molina que es lo que cuando leí el final volví a lo de la mujer pantera de nuevo y dije sí pues nos lo ha contado ese sacrificio por amor o consecuencia del amor que termina llevándole a la muerte me gustó muchísimo cómo arrancó con eso y terminó de la otra manera Pedro decime sin decir que te gustó el libro que te gustó el libro o sea o sea me estás diciendo eso está bien está bien me encanta pero creo que habíamos dicho en la primera reunión si no me falla la memoria que hay una película adaptada de la mujer pantera no sé si tiene que ver con la misma dinámica o sí pero yo quisiera manifiesto eso que haya otra película de la mujer pantera porque imaginé cada cosa o sea ya con la escena esa con la tensión con el psicóloga lista o sea es hermoso pero bueno esto también tiene Puy que básicamente te está diciendo en tu cara que puede armar cualquier tipo de género y le hace muy fácil hacerlo y me parece que eso es muy interesante o sea no es un escritor limitado nunca fue un escritor limitado variaba incursionaba experimentaba y lo hace incluso con nosotros eso me parece genial y vuelvo a reiterar la calidad de Puy está por encima lo que estoy marcando es mi gusto o sea yo yo veo de diferentes canales o sea voy a mencionar el Ulises el Ulises tiene una calidad literaria de la puta que lo parió y mi gusto es yo voy despacio si no entiendo algo sigo si entiendo algo me pongo contento y sigo sigale yo tengo un desafío para vos no tenés que pronunciar Ulises por el resto de la charla eso es tu desafío y si digo y cuatro libros vas a poder elegir y si digo y si digo no nombrás cuatro libros para el próximo reto ese es tu reto y si digo Ulises yo porque yo porque o sea paso en contacto con ese bendito libro y ya estamos cerca ya ya siento lo vuelo que digo ya lo pude leer ya va a llegar el momento y lo manifiesto así que bueno eso pregunta pregunta me parece me parece que este libro y esto es más para mi sentir no es que nos mostró dos personajes yo creo que nos mostró situaciones que no se contaban en ese momento en base a un libro narrativo noticias que no tenía la luz cosas que estaban por encima de los legajos en cualquier tipo de los policías de la nación el tema este también de la desaparición de personas ¿me entendés? y incluso el mismo modo superando y que se usa para el espionaje o sea básicamente esto es periodismo puro me parece bastante fuerte y bastante lindo al mismo tiempo que se haga que este tipo de literatura exista hay uno que bueno es el más clásico de todos porque se conoce cuando se habla de la dictadura militar o en cuestiones de desaparición de personas se habla de aparición de masacre de Rodolfo Walsh es lo primero pero el beso de la mujer a la niña yo por mi vida que he tenido no la escucho tanto cuando se habla de esos temas o sea yo no pero solamente sí porque cuánta gente leyó a Puy pero eso me sucede a mí deben haber muchos libros no solamente con el tema de la situación argentina en diferentes países también que la mayoría en Latinoamérica tuvimos dictaduras también en Europa hay de todo y al mismo modo super andy es la misma o el cuestión esta de desaparición de personas como vengo diciendo y me parece que estaría bueno y también podemos armar otra lista porque ya tengo tres tipos de listas con las diferentes clubes de lecturas que hemos tenido pero estaría bueno poner una lista y puede ser bastante buena para buscar libros que tengan que ver con procesos de dictaduras ¿me entiendes? cuando hay un dictador pero hay una regla acá porque saben que hay un gracias Tomeo te escucho no que quería decir que yo estoy cansado ya de proponer una y otra vez el señor presidente de Miguel Ángel Asturias que es un libro de dictadores y ya creo que lo voy a leer yo por mi cuenta porque me parece que no hay manera se cansó Tomeo se cansó Tomeo se pudrió rancho o el otoño o el otoño del patriarca que también es una novela de dictador o la fiesta del chivo de Vargas Llosa otra novela de dictador ya me diste tres igual y tirano de un autor español tirano banderas de 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 hay muchísimas novelas de dictador una época que se pusieron de moda sobre todo en latinoamérica las novelas de dictador si a ver Tomeo le quería preguntar si conoce porque me recomendaron un libro no sé si será muy bueno pero bueno no conozco al autor Ignacio Martínez de Tizón en español Dientes de Leche se llama el libro ¿cómo? se llama? Dientes de Leche y tiene que ver también con el franquismo bueno si te digo si te digo la verdad yo no lo he leído no no he leído no he leído hasta autor sí que lo conozco porque porque es un autor pues que sale en reseñas suyas en en las redes sociales y esto pero no no es un autor que haya leído ok no te puedo la verdad me sabe mal pero no te puedo no te podría decir si me ha gustado o no bueno entonces vamos por el presidente yo recomendaría de un autor español de un autor español con referencia al tema de la dictadura son cuatro historias los girasoles ciegos creo que se llamaba Alberto Méndez o algo así es una ya murió yo lo publico este libro cuatro relatos pero me parecieron geniales sobre el tema de la dictadura de Franco es el tema igual no olvidemos esto pero este libro que hoy es la última reunión la has dicho vos el beso de la mujer araña fue una opción tuya sí o sea está o sea el beso de la mujer araña fue uno de los libros que yo elegí sí también estaba el señor presidente pero no ganó sí pero no ganó en el último sorteo y todo eso que hicimos no salió Canción Dulce y el señor presidente o no o ya se equivocó al señor de las moscas el señor de las moscas que también fue uno de los libros que había puesto ah bueno yo me tengo que acordar de eso escúchame ahora el próximo de este club hagamos señor presidente a pedido de tomar hola Ale qué sorpresa que las tiene que tiene los girasoles ciegos lo has leído pero lo has leído sí para que ahí abre el micrófono bueno tiene Ale su biblioteca una historia ley una historia las cuatro las cuatro me gustaron mucho sobre todo creo que la segunda me encantó ya hace años que lo leí la segunda que es de una vaca me encantó y la última de la última y una película de la última historia me lo recomendaron un bookstagram español porque había pedido que me recomiende sobre el franquismo y y no quería caer en Pérez Reverte y todas esas cosas que no va entonces a mí no me gusta bueno es muy especial entonces me recomendaron muchísimo pero un montón de gente me recomendó entonces dije bueno ahí estamos bueno a mí me gustó mucho bueno viste todo esto que desemboca que estos dos libros tanto héroes de la mujer araña como me enseñó de las moscas vinieron de tus deditos para ponerlo así que y las y las moscas caen en las arañas claro las de las arañas o sea está todo relacionado y son dulces para el depredador y bueno y para que no se nos enoje tomeo le vamos a vamos a leer con él señor presidente no hay que cumplir las reglas de los sorteos no así no cumple ninguna regla conmigo no cumple ninguna regla es anómalo absoluto así que mira o sea tomamos tomamos posición diferente no tenemos reglas ahí parece no reglas de un nivel de sorteo de lo que se va de los premios que se van obteniendo por lo que me doy cuenta con estas casualidades que vienen dentro de los sorteos que se me ocurren después del Ulises y esto te lo digo también tomeo porque esto lo he dicho antes vamos a ir a un bar inglandés ¿me entendés? imagínate qué lindo que es fluir con las cuestiones del azar que eso y después vuelvo a lo mismo después de esta reunión la semana que viene vamos a ver la obra de teatro del beso a la mujer araña ¿viste cómo pienso en todo? o sea es soy tan oportuno pero bueno eso igualmente el señor presidente o el otoño de patriarca que creo que es de García Márquez ¿no? me interesa ¿o no? así no me hagan confundir eso es como que la tenía acá bueno este si voy a poner esa lista que tenga que ver con dictadores ¿sí? porque creo que si no recuerdo mal creo que yo confieso si habían algunos porque pasaban en situaciones un poco más diferentes de época y tocaban esas cuestiones vuelvo a decirlo qué bien quisimos leer ese libro pero qué bien qué bien hasta el día de hoy te digo igual yo vuelvo a lo mismo yo no lo pienso leer en tres años o sea yo no lo quiero leer más eso me pasa ahora bien Silvina ya que tenés muchas ganas de hablar contame de algún libro que tenga que ver con dictadores así lo anoto no, no yo no digo nada te dije este que lo leí que alguien recomendó que le pregunté a Tomeu y no he leído muchos así de dictadores así que no sé por eso le pregunté y bueno es particularmente sobre el franquismo sí bueno pero me interesa y me interesa este también no, sí me interesa mucho la historia de España bueno algo podremos hacer de eso pero ya anotarlos para el próximo sorteo que básicamente se puede hacer Pedro ¿tenés alguno que se te ocurra ahora? obviamente podemos investigar en el correo de la semana no se preocupen pero si alguno tienen ahora Pedro no los que mencionó Tomeu que bueno que le he oído la fiesta del chivo de Vargas Llosa y el otro en el patriarca también y son buenos el señor presidente la tengo de dependiente también así que por ahí si sale si me animaría bueno eres un inscrito me gusta que siga arriba está genial pero bueno eso pero señor presidente estuvo varias veces en el tema de los sorteos pero todavía no llegó el momento pero va a llegar va a llegar Fer ¿tenés algún libro que tenga que ver con dictadores o en dictadura? no estoy buscando no sé mejor pregúntame para después soy la niña que no estudió para el examen por favor no te preocupes no te preocupes pregúntame soy profe acepto el término profe gracias Fer lo acepto bien bueno le pongo la tarea en el whatsapp más bien muy bien muy bien alumna sigue así va a tener más notas sigue bueno bien Ale un placer Ale decime vos decime vos aunque podríamos tirar Klaus y Lucas tranquilamente yo creo que leí uno de Marco Zaguin Marco Zaguin que fue ministro de cultura en la época de la Rúa en el 2000 ok y se llama Los Iluminados en la época militar que raptaban niños y muy extenso y no me parece del todo cómodo me gustó para hacer la introducción pero ahora voy a buscar porque estoy yo me activo así desafío mi mente mi mente se dispara así que voy a buscar me agrada Ale a ver pensando en voz alta libros de dictadores o que tengan que ver por menos una mención de dictaduras ¿cuál puede ser? ¿puedo añadir otro? ya tengo uno la pregunta de sus ojos tiene que ver con eso que es de Eduardo Sacheri después sale la película del secreto de sus ojos Tomeo decinos yo el supremo de Augusto Rabastos también es una novela de dictadores pero no lo he leído no sé se me pasó por encima esto Fer prende tu cámara y prende tu micrófono que tengo que felicitarte porque se me pasó encima tiene que ver con y se abre la agenda la casa de los espíritus y es cierto Dios sí la casa de los espíritus hace toda la referencia al final de la dictadura dictadura chilena como se llevan a la nieta la torturan y hablan sobre todas las desapariciones entonces ahí me acordé la casa de los espíritus habla de la dictadura chilena bueno alumna hizo bien su trabajo aprobada muy bien Pedro te escuchamos sí me había olvidado otra que también está en mi entera dictadura y que tiene muchas semejanzas con el beso de la mujer a daña es Tengo miedo torero de Mebel es esta donde también pues efectivamente un homosexual conoce pues a un joven de izquierda revolucionario y está en la en la época de Pinochet ¿no? y tiene muchas espíritudes tenemos que leer algo de Pedro acá en este sí totalmente tenemos que sí ahora que estás con está girando a la izquierda va por el buen camino va por el buen camino hablando de izquierdas yo soy yo soy más derecho pero hablando de izquierdas Klaus y Lucas podría entrar también porque obviamente ese libro es hermoso ¿cómo Fer? ese libro es hermoso yo lo leí no tuve con quien comentarlo pero organizamos un grupo de lectura Fer ¿dónde estabas? ¿sabes lo que me costó? tuve que un poco más pero contale contale yo tuve varios traumas cuando lo terminé varios traumas yo no sabía con quién hablar esto Fer te digo dos cosas la primera tengo la lista de videos grabados lo podés ver tranquilamente yo te lo paso y la segunda Ale contale lo que tuviste que hacer para que podamos hacer el club de lectura bueno te cuento había un desafío en esa época estaba una guerra a Férrima a Cérrima perdón con con Carly que es una chica que quería leer Rayuela de Cortázar y la regla era yo expandí la guerra de sumar gente la hice tan grande que toda la gente que me cruzaba en el gimnasio en la calle en el trabajo mi esposa que trabaja en un restaurante les pedía que graben un video diciendo que por ejemplo no sé quiero leer el señor presidente y por qué bueno y era por ejemplo decía no para el próximo club de lectura de fe les recomiendo el señor presidente que habla de tal cosa y había gente que ni sabía de lo que trataba Klaus y Lucas y armaba un video sobre eso no te puedo explicar en el trabajo porque eran por ejemplo camareros la gente que estaba en el gimnasio profesores de sala del gimnasio con su vestimenta y sus ropas y decían tení que leer esto fue buenísimo hasta que fui y me dijo mirá no no se puede a todo el planeta vamos a ser entre lectores claro ya había sumado 250 personas más o menos todo para que gane ese libro así que está grabado me parece maravilloso la campaña me encanta la campaña de propaganda aprobada que ese libro es muy bueno y otra cosa hablando la gente se indignó con el final hablando de eso era básicamente quien conseguía la mayor cantidad de gente cada uno tenía puntos y el que tenía más puntos era el libro ganador después leímos Rayuela más adelante pero primero se leyó Klaus y Lucas y voy a decirte una cosita que tiene que ver con esto a mí lo que me gusta de ese libro porque creo que la mayoría de los que estábamos ahí y me cuento yo no queríamos es como que no sé si este libro me va a gustar y después quedamos los debates que salieron de ahí o sea no mencionan el nombre nada de nada ni de países nada fue fuerte fue súper interesante así que bueno después te paso los videos y después comentame vos qué opinas bien por favor un placer dejame pensar otro que debe yo creo que hay otros más 1984 si 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 rebelión en la granja si querés también rebelión en la granja esas dos no llegamos a leerlos acá así que estaría bueno también bueno contra utopías de hustling creo que no toca dictadores pero si el modus operandi dictatorial si está pero ahí ya estaríamos cortando la regla pero hay varias cosas podemos hacer muchas cosas Tomeo te escucho el otro de de dictador sudamericano de Alejo Carpentier Alejo Carpentier el recurso del método pero Carpentier es muy barroco es no es fácil de leer tampoco no es súper complicado pero a mí me encanta denso sí es es denso a mí yo que tengo ganas de leer de la época Carpentier es el siglo de las luces pero bueno me encanta seguro el siglo de las luces y lo tengo es densito es densito sí densito de prosa de prosa muy recargada no 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 complicado al estilo de yo sí puedo decir Ulises ¿no? Alejo no complicado al estilo de Ulises sino complicado por por la por la prosa muy recargada que tiene barroca barroca en el estilo de la vida sueño o otra cosa barroca al estilo de arquitectura que está llena de adornos frases mira en el libro de Ulises parodia todos los estilos literarios prácticamente existentes desde la novela decimonónica a los tratados comerciales a textos judiciales relatos barrocos o sea él hace parodias de textos de de popeya entonces allí él hace todo tipo de parodias entonces uno de los estilos que estaban digamos de moda era era este el de la literatura barroca que precisamente que precisamente el el libro de de la mujer araña una de las cosas que con las que tuvo que luchar es que cuando salió por la prosa que estaba de moda era la prosa barroca la prosa de política los libros de dictadores los libros de realismo mágico los libros de realismo mágico todos esos los libros que estaban de moda y él aterrizó con un libro de prácticamente de de cultura popular de cultura pop de películas rompió con todo con todo lo que estaba hasta ese momento y hizo protagonista no al revolucionario político el auténtico protagonista es el homosexual él es el verdadero protagonista de la historia no no Valentín entonces ese es el gran valor entonces había mucha gente aficionado a este tipo de prosa barroca recargada ya digo de la que Jane Joyce hace parodia en alguno de los textos que narra los periodísticos también pega duro puedo decir otra cosa que se me ha olvidado antes decir de se me ha olvidado antes decir de la mujer araña que una de las cosas que tengo anotada es que progresivamente o sea al principio de la novela Valentín y Molina eran su lenguaje se distinguía muy fácilmente eran plenamente reconocibles aunque eran diálogos y Manuel Puch no nos dice en ningún momento quién está hablando sino que solo le introduce con un guión pero no nos dice quién está hablando pero podía seguir quién era cada uno pero así como va avanzando el texto llega un momento que progresivamente hasta llegar a la relación amorosa se van se van identificando y hubo un diálogo que a mí me pareció genial que es donde empecé a ver esta identificación entre los dos que dice ahora sin querer me lleve la mano a mi ceja buscándome el lunar que lunar yo tengo un lunar no vos sí ya sé pero me llevé la mano a mi ceja para tocarme el lunar que no tengo a vos te queda tan lindo lástima que no todo puedas ver me pareció este diálogo genial de cómo se van confundiendo hasta que llega el momento que uno está en la mente del otro para poder estar siempre juntos uno está dentro de la mente del otro sí y te voy a decir algo antes de eso que me parece a ver para mí tendría que ser el ABC de cualquier escritor cuando tienen perfiles de diálogos que se sepa quién habla y quién no sin tener que poner tal dijo este dijo así el manantial eso parece simple y más cuando tiene que ser un escritor o escritora de renombre pero hay gente que se le olvida así que bueno brindo no tengo algo para brindar pero brindo porque a un escritor no se le haga difícil que se le haga fácil no tener que usar recursos para ver quién habla y quién no pero cuando cuando está hablando Molina con el no recuerdo que era el director de la cárcel o el el alcalde una especie así creo el alcalde de la cárcel ahí sí que lo va poniendo se va poniendo director preso o procesado director procesado director procesado ahí sí que lo ahí sí que lo pone como si fuese un texto teatral en cambio cuando hablan Valentín y Molina no parece como que está la conversación de un taquígrafo porque es tan es un atestado policial sí o sea el registro es como si fuera un atestado policial un registro de comisaría de una conversación está ese tipo de lenguaje pero también está el otro que es comunicados carcelarios es la primera vez que los leo siempre en películas se ve a un policía con máquina de escribir o sea de los años 70 haciendo así y acá está o sea se ve incluso es muy formal no tiende a opiniones es como está por esto está por esto está por esto deben haber muchas incluso con investigaciones de la época que tienen como esos documentos o sea porque está acá donde lo trasladan que le van a hacer cuestiones así y con eso y con eso qué duro o sea qué libro duro la verdad para leer por más que sea sencillo el tema de la prosa y todo pero Pedro te escucho sí hay otra cosa que tiene el libro que no lo hemos comentado mucho que es también un poquito delante en el tema de lo que es género porque si bien es cierto a Molina nos lo presentan como un hombre homosexual él no se percibe hombre se percibe mujer y hay una parte en el diálogo en el que dice yo y mis amigas somos mujer y no nos enamoramos de nosotros porque esa es cosa de homosexuales yo no soy homosexual soy una mujer y encima una mujer burguesa heterosexual así súper súper de drama o sea también Molina tiene una opinión tergiversada de lo que es ser una mujer porque también ser una mujer sumisa con nombres que le tiene que dar miedo o ha creado una concepción de mujer también errónea pero no se siente un homosexual y ese tema me parecía bien interesante cómo lo plantean porque ya para la época obviamente las mujeres no piensan así solamente este Molina que ha idealizado tanto a una mujer sumisa puede imaginarse que eso es ser mujer pero te lo presenta así y por el otro lado Valentín tiene este discurso más bien que suena muy de feminista muy o sea dicen tenemos igualdad de géneros no tienes que sentirte nunca menos y todo eso pero sin embargo ejerce violencia contra Molina y en algún momento le critica por ser sensible como mujer o sea él mismo es una contradicción entre lo que dice para afuera y lo consuela y dice no tienes que ser iguales pero luego en algunos momentos ejerce una violencia cuando Molina se comporta como mujer sumisa como por ejemplo cuando le alcanza lo del budín y él hace los destrozos tira la comida y descarga una frustración y uno dice bueno pero total hombre no tenías un discurso de todos iguales pero no lo lleva del concepto teórico que tiene a la práctica o al menos no con este Molina identificándose en un rol de mujer sumista que era una de las cosas que me daba también la atención cómo discute este tema de género y los discursos que las personas tienen alrededor de este me llamó bastante la atención hay algunas cuestiones que podemos traerlos básicamente en otro nuevo debate cuando se habla del discurso y cuando una persona se desenvuelve fuera de ese discurso que pregona cuando ya el oral se va con los hechos que haces o cómo salís vos afuera a mí me sucede y esto tiene que ver mucho con los niños también cuando empiezan a auto percibirse de a poco adolescencia adultez el cambio que tienen o sea cómo se van a perfilar y es interesante verlo porque cada uno de nosotros indirecto directamente tiene un concepto básico de lo que es ser un hombre ser una mujer o ser masculino ser femenino no importa pero lo tenemos pero cómo se va formando eso a través del tiempo cuando yo era chico yo lo que me acuerdo cuando yo decía hombre que es ser un hombre vinculaba todo lo que tiene que ver con colores fuertes el azul el rojo se decía como algo que sea fuerte que tenga poder eso es cuando soy un niño cuando crezco decía es porque a un hombre le gustan las mujeres que es básicamente el discurso que es social o sea básicamente que te establecen eso y obviamente como un niño vos lo absorbés y todas esas cuestiones que después ya empezás a criticar lo que absorbés y empezás a tener otra cuestión crítica a cómo vas a percibirte es un contexto muy amplio que también tiene que ver con esto tranquilamente cuando bueno muchas veces hay cuestiones disruptivas de lo que uno piensa y lo que uno siente lo que uno hace y lo que uno no quiere hacer incluso acá con el amor para mí se unieron para mí se sintieron pero no lo veo como un amor puede ser un amor para ellos sí pero yo con la concepción que tengo no sé es como que me tienen duda eso pero me encantaría tener más información porque no lo sé así que Silvina te escuchamos ¿qué tenés que decir? no, no en relación a lo que dijo Pedro que muy buena observación en Boquitas Pintadas también pero creo que él va en contra o para derribar ciertos paradigmas y por ejemplo esto esa esa imagen en Boquitas Pintadas las protagonistas también son mujeres sumisas o sometidas bueno no se los voy a espobiliar porque si no lo leyeron y el personaje masculino es lo que diríamos hoy un machirulo ¿no? y hasta bueno un Don Juan pero bueno en ese entorno también se va presentando creo que bueno y él hace una crítica a la sociedad donde él nace y donde vive cómo estos paradigmas están instalados y creo que acá también ¿no? esta idea de que la mujer debe cumplir ese rol ¿no? y bueno en relación a Valentín no sé si es en contra de lo que él pregona porque bueno él es más una lucha partidista ¿no? va en contra de este fundamentalmente de eliminar los procesos militares no sé si de una absoluta igualdad pero creo que va más por ahí pero esto de un modelo de mujer sí él en este caso Valentín de Molina su mamá también ¿no? era una mujer que había pasado por la misma o era también tan sumisa o como él se auto percibe y por eso están muy bien también las explicaciones que pone ¿no? y la teoría de Freud de cómo se va constituyendo esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos y cómo inciden los padres ¿no? fundamentalmente o la vida familiar o los primeros años de vida Haceme acordar Silvina que te tengo que regalar un muñequito de Freud ay bueno por fin te acordaste de mí ¿no? porque últimamente me venís escuchame hay un fungo pop de Freud ¿hay un qué? ¿hay un qué? ¿Ale? un fungo pop un fungo pop haz de mostrar tiene todo Ale Ale le decís lo que le decís ¿viste? bye tiene iniciativa eso es lo que me encanta también pero mira ya hablando esto de mujer sumisa cuando escucho esa frase me hace acordar a Casa de Muñecas de Henrik Ibsen mujer como efecto decorativo mujer como efecto de bueno atienda a sus hijos está a palmo con el negocio del hombre ay me muero entonces lo consigo eso quiero conseguir uno de Freud eso depende de mí la vas a tener la vas a tener bueno mira cuando vayamos al teatro hay una casa gigante llena de esos llena en corriente es Uruguay bueno espero que lo tengan a favor ay bueno gracias sí 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 así que bueno eso empezó a horlar porque no son baratos no te preocupes yo ya cuando ya digo eso no nos tires la ilusión a ti eso le está lo que soñemos le está lo que soñemos después veremos llegó el momento vamos a ver esto también que esto es muy interesante y voy a señalar imagínate si por un libro casi lo condenás no te ya conseguí el fungopop y lo matás no aparte rosista con rosista se entiende o sea somos un artista con el tema de lo que pensamos y sentimos estamos así pero voy a decir un libro que no me gusta y que tiene que ver mucho con esto a raíz de lo de Ibsen con el tema de casas únicas vamos con Flaver con Madame Bovary en esa época con ese tipo de mujer que quiso implementar Madame Bovary lo tenés que leer todo indica que en cualquier momento lo tengo acá atrás en cualquier momento voy a llegar a ese libro con otras perspectivas bueno pero en Madame Bovary también no como influyen los libros o las ideas que nos instalan no las ideas románticas las ideas no precisamente de cómo se debe de cómo se debe ser y por eso digo que creo que Puy tiene esta gran genialidad por ahí bueno no muy ahora en boga o no pero hay una una vuelta a leerlo pero creo que sí fue sí ¿no? un adelantado un vanguardista que supo mirar por eso digo boquitas pintadas también aquel que se quedó ahí tiene que darle una segunda oportunidad porque es una mirada también crítica de lo que era la sociedad creo que muchas cosas se siguen dando en ese momento y con esos personajes tan marcados ¿no? en el rol femenino y en el rol masculino y muchas cosas realmente es un libro que también antes se haría un cubis angelical también 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 Tomeo no quería decir a Silvina que ha leído varios en España los dos que veo circular más por redes sociales es Beso de la Mujer Araña y Boquitas Pintadas sería o ¿crees que Boquitas Pintadas es una buena opción para seguir con él? yo compré Cae la Noche Tropical porque lo encontré en oferta pero el que tengo ganas de leer es Boquitas Pintadas de Manuel Schuch yo creo que sí pero bueno no quiero tampoco aseverar a mí me parece que también es una una gran historia era así tipo folletín también pero tiene un análisis que seguramente además Tomeo va a ser excelente yo sí te diría que lo leas pero bueno no puedo asegurar que te va a gustar yo quisiera agregar una cuestión acá porque creo que es muy útil ya que este libro tiene que ver con la conversación de dos personas hay un libro que se parece mucho yo por eso había preguntado esto porque yo había leído dos libros de Puig uno que terminé que es este y el otro que lo dejé a la mitad que es maldición eterna que él quería esta página ese también hay una conversación de dos personas durante todo el libro así que también puedes ir por ahí Boquitas Pintadas obviamente es el más principal obviamente es el que lo lo conocen todos pero ese principalmente que tiene que ver con características de este libro estaría bueno perdón no está nada mal aparte tiene la tapa a una actriz que obviamente no fui contemporáneo porque nací varios de esta época después que es Marlene Dietrich precioso así que eso te puedo decir también yo aparte de eso también vi una película de ella que lo llamaba La Casa Azul o El Ángel Azul ahí me acuerdo había visto esa película y también tiene que ver con la característica de una mujer que pasa de una vida que depende de ella a una vida que depende de un hombre mayor en esa época se hacían muchas cosas raras así que bueno eso Tomeo sí es historia incluso hay una una película que vi creo que de los años 20 creo que en 1927 llamada El Séptimo Cielo que trata de una menor de 14 años que vive con un hombre mayor imagínate qué cosas se hacían bueno pero Lolita ya lo dijo también bueno sí pero Lolita es más actual o sea es como más este tipo de libro pero sí bueno pero para Tomeo que piense que por boquitas pintadas es que a él lo exilian ya de su lugar de nacimiento ¿no? entonces están todos si vos lo lees están todos los personajes o las hipocresías que aparecen aún hoy en la sociedad ¿no? todos o sea la rivalidad la envidia bueno el machista o sea está todo todo lo que pasaba que él observa que ocurre en Villegas y que por eso todos se sintieron ofendidos porque todos se sintieron identificados con algunos de los personajes obviamente y no puede volver más a su pueblo a su ciudad pero no puede volver más ni se permitió pasar la película cuando hicieron la adaptación nada nada o sea él de ahí por eso digo siguió su escalada de esto de tener una mirada de lo que era la sociedad bueno ahí en ese lugar con los vínculos que ocurren ¿no? en una ciudad yo digo que sigue siendo si lo traspolás pero bueno quizás ahora la mujer está más empoderada pero también ¿no? de esa imagen o ese modelo de mujer que debía casarse y cumplir ese ese rol a todo a toda costa o a cualquier precio a todo a todo sí hay muchos libros de romances juveniles que apuestan a esa cuestión de me quiero casar o no o qué significa la vida si me caso o no se tomaba en esa época como un cliché dependiendo de los ojos que lo tomaban pero casi siempre era por qué una mujer básicamente su vida dependía de si se decidía casar antes o después y lo que significaba si decía que no o que sí Ale te escuchamos sí estoy ya pensando futuro el desafío tiene que ser un video si tenés video son cuatro libros así que vos fijate porque yo puedo decir este libro no lo voy a decir porque se me tomé o sería como una falta de respeto pero se trata de tal cosa y tal otra ¿viste que a mí me da como para lanzar aunque sea lo sé pero mirá yo lo que veo con este reto que sea por ejemplo no sé una noticia real y que uno lo cuente o sea qué pasó entre una pareja o incluso un amor no tiene que ser precisamente una cuestión formal que se unió el amor y la política al mismo momento ¿me entiendes? y que sea una noticia muy bueno no importa que sea bastante grande en el sentido popular pero sí que sea una noticia que se cruzó el amor y la política esa es la única función y contámela sí es como hizo una vez Silvina cuando hablamos del Petit Sobrejudo bueno lo que hizo esa chica algo así pero una historia una historia que esté en un libro puede ser pero que sea real eso sí reconoceme la garra que le pongo yo lo sé o sea por eso te di ejemplo yo lo sé pero bueno cuestión tiene que ser real Ale se me plantea la siguiente duda te escucho yo elijo un libro si ese libro cumple la condición de amor y política pero no es basada en hechos reales sirve no tiene que ser real pero si puede ser que en un libro seguramente puede entrar pero que tiene que ser real o sea tiene que ser que tiene muchos ejemplos Ale en el siglo XX hay muchos hay muchos el secreto de sus ojos no fue real no fue una ficción bueno entonces ese no va por ejemplo no pero lo que vos sientas que significa amor y política que se choquen está mirá que hay muchos ejemplos como que se toque o puede ser que se fusionen como las dos o sea que tengan que ver para no dar vueltas al asunto que tengan que ver que se una política y amor claro pero no tiene que ver que sean hechos reales o sea no tiene que ser no sé sobre Alfonsín y no pero puede ser una ficación X no tiene que ser de personas famosas no 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 digo famosas puede ser la historia de amor entre Jane Joyce y Nora Barnacle no sé cómo se pronuncia ahí está mira qué fácil llego un caso real me parecía que tiene que ser real claro es una historia real es una historia real la de Jane Joyce le dedicó le dedicó todo el viso como si fuese una carta enorme de amor el domingo el domingo hablamos de Ulises hoy es sábado bueno pero se entiende la cosa por el amor de Dios se entiende ese tipo de cosa ¿sabes por qué? porque mira te puedo dar un ejemplo a ver qué ejemplo te puedo dar deja de pensar ah ya sé el amor fraterno de la madre de Mary Shelley con su nacimiento o sea la activista feminista que era la Mary Walton Craft y con lo que pasó en su parto o sea esa situación de amor que perdía de madre es duro pero es algo que tiene que ver con un contacto político y de amor sí lo tiene Mary Shelley tiene mucho de eso así que ahí tenés un ejemplo encima te tira una escritora y qué escritora y mira que Drácula es mejor pero mirá lo que te digo o sea vos fíjate ya sé que literalmente Mary Shelley sabe más que era Stoker no lo niego pero bueno es mi gusto Silvina creo que tenés alguna idea te escucho qué alguna idea no 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 porque se me fue yo pensaba por otro lado ahora el libro era más fácil la que sea que toque la realidad la historia tampoco tenía que ser necesariamente un libro pero bueno amor de todo tipo que tenga que ver con una política en sí algo ahí es fácil no pero vos le pusiste el condimento que sea real sí todo lo que hablamos claro si yo digo cualquier libro que toque política por ejemplo la época de 1976 al 83 pero no son personajes creados puede ser de cualquier época o sea no es solamente de la dictadura militar puede ser de cualquier época no no está bien pues claro sí sí Osvaldo Brizuela tiene en la época del golpe a Perón bueno ahí tenés una creo que hay hay muchas ficciones que tienden a eso pero de esas ficciones salieron de cuestiones reales o sea mira voy a hacer esto voy a mandarle tres noticias que tienen que ver con eso noticias no datos historias que tengan que ver con esto y lo van a ver o sea hay muchas cuestiones que tienen que ver con eso Matajari todo el libro de el 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 mira para que tengas tiempo para pensar te doy un ejemplo Matajari decime vos lo que tenía que ver esa persona o sea con las cuestiones en la primera guerra puedo dar más ejemplos pero les estaría ayudando ¿entienden? pero bueno eso le determina cuatro libros tienen todo el tiempo del mundo para pensarlo así que y también para consultarme porque si quieren preguntarme yo les digo o sea yo acá estoy así que eso les puedo decir igualmente me interesaría saber cuál va a ser su decisión final porque me encanta ver los videos que hacen saben que los disfruto también así que eso una cuestión una cuestión más debo decir que este libro fue uno de los mejores libros ligeros que he leído que tenga que ver con el número de páginas la verdad tengo que admitir eso aparte con la situación que nos acontece y con los temas que esto también siempre lo valoro cuando un libro habla de muchos temas de varios focos cambios de escenario pero no es forzado tiene una especie de dinámica fluidez incluso también siente un ambiente propio porque esto esto es pluma propia o sea acá no ves ah esto me hace acordar a tal escritor sí obviamente no vamos a decir el nombre pero de alta categoría ¿me entiendes? no una copia de esto es puig y es bueno aparte un argentino más o sea un argentino más en el frontuario del club de lectura sé que estoy contento también está bueno está bueno pero seguimos seguimos con esto gente seguimos hablando de escritores exiliados seguimos con la misma dinámica ¿por qué? o sea eso es lo que me entiendes yo no sé por dónde empezamos creo que empezamos con Klaus y Lucas si se quiere porque la chica esa sí estuvo exiliada un rato pero bueno hay muchos escritores exiliados que estamos leyendo y uno de ellos también es Kundera así que estoy contento también con eso bueno chicos ¿alguien más quiere decir algo? si no les doy la última pregunta tenemos que leer también el argentino uff ¿sabes cómo me lo dicen Tomé a Saer a mí a mí el Entenado me pareció una obra maestra hay que leer Saer sí ahí lo banco pero sin lugar a dudas o leemos a Saer ahora ya sé qué quiere decir Banco el año pasado no no lo sabía no te preocupes bueno para ir cerrando quiero preguntarles a ustedes ya que hablamos de concepciones y el tema del discurso propio que nos sale qué les deja este libro o sea como para despedirnos sé que cuando entramos a un libro nunca nos despedimos de él en sí mismo pero en un sentido sí lo hacemos qué les ha dejado este libro para el próximo libro que vamos a ver más adelante qué es lo detonante que recibieron de este libro para darles un ejemplo yo les digo es interesante y a mí personalmente me encanta cuando entre dos personas no importa en qué escenario estén arman historias crean historias juegan con las historias y dan mensajes con eso no por nada a mí me encantan las mil y una noches y este es un mil y una noches más chiquito pero con connotaciones más cercanas a nuestra época así que eso me quedo es como qué bien que hizo la literatura las mil y una noches Fer te escucho a mí también me gustaron las historias y cómo involucró el cine fue muy chévere porque llevó algo que está muy pues o por lo menos en una parte de la población y que conectaba con historias que realmente no se podían decir entonces la forma en cómo se conectaron los personajes y las diferentes miradas que tenían del mundo o sea porque Molina era burgués y Valentín era más de pelea era guerrillero y tenía otra visión del socialismo y demás pero entonces me gustó la forma en cómo se fueron entendiendo comprendiendo y aceptándose porque al principio Valentín molestaba mucho a Molina Molina le decía a Valentín pues que es esa forma de ver pero después se fueron encontrando entonces bueno porque es un verdad una verdadera conversación con alguien que no piensa igual que vos entonces ya esa forma como de desarrollar los personajes en esa en esa intimidad fue lo que me pareció más bello en la conexión o sea la interacción a mí me sucede que cuando se habla de aspectos dramaturgos con temas de obras de teatro y hay muchos personajes no se siente esa pasión o ese acercamiento cuando dos personas hablan o sea que intercambian que se quedan que usan en próximas charlas hay uno que sí me acuerdo que es bastante bueno y me encantó haberlo leído fue hace poco un libro de Casona que se llamaba Provedido a Suicidarse en Primavera pero es hermosísimo por esta simple razón que voy a decir cada personaje y mirá que había varios personajes tenía tiempo de hablar con alguien con una persona básicamente parecía que se estaban psicoanalizando sin ser profesionales en el asunto y empezaban a hablar de cuestiones diferentes de lo que significa la vida o la muerte en diferentes aspectos y vos te quedabas con qué personaje era y qué se quedaba ese personaje que preguntaba o el que respondía cada uno se quedaba con alguna parte de ese ser que estaba y haciendo una interacción y obviamente voy a dar un spoiler que no es un spoiler no se pone nadie pero eso les digo me siento acordar de ese libro Fer y Casona también está arriba está muy arriba eso Ale que te quedas con este libro y a mí me gusta como toca el tema de la homosexualidad sin ser burdo sin hablar de cosas explícitas y sin referenciarse a una parte sexual sino a una concepción a una visión que hoy también se escucha hoy yo tengo amigos que entre entre el colectivo dicen loca o te dicen amiga qué te pasa y son hombres y eso fue vanguardista en los 70 hoy está naturalizado y esa concepción como decía Pedro de la visión femenina y de los roles en la sociedad está tan arraigado que cuesta desprenderse a mí me pareció que eso es fabuloso sobre todo en el contexto de que está hablando me parece un 10 estoy de acuerdo con eso y más te voy a decir esto que lo he pensado me ha tocado leer algunos libros que tengan que ver con romances juveniles del LGBT creo que casi siempre con situaciones de fantasía género fantástico y cosas así y lo llevan a un nivel que no le presta la profundidad que incluso acá está es como básicamente se siente anecdótico o algo por encima de lo ¿cómo se dice esto? de lo maravilloso que una persona quiere pasar a otro del mismo sexo ¿me entendés? e intentar llevarlo a ese punto es como decir mirá qué avanzado se están besando ¿entendés? listo ¿por qué llevarlo a otro extremo? se besan listo ¿qué querés que hagamos? eso y acá con lo que significa están hablando se están conociendo tienen diferencia de opinión y de discurso si son naturales y no hablamos de situaciones obviamente dijeron que tenían relaciones sexuales pero no vimos descripciones raras o sea porque saben que hay cada escritor que cuando habla de sexo vos querés cerrar cerrar el libro sí así que bueno eso te puedo decir Ale Pedro te escuchamos ¿qué te dejó este libro? varias cosas creo que una de las cosas que más me gustó y que lo hemos comentado creo que es el tema de la estructura cómo se estructura y cómo tiene esa capacidad de mostrarnos a través del diálogo y vuelta al casi un homenaje de la oralidad como manera de transmitir porque estamos volviendo a como antiguamente se narraban las historias que es te lo cuento no había escrituras simplemente se transmite el conocimiento y las historias a través de la oralidad y eso es lo que hace Molina entonces eso es lo que más me gustó o sea que te sientas y lo escuchas y estás leyendo pero a la vez lo estás escuchando o sea es una capa más o sea tiene en su estructura varias capas pero este hecho de homenajear la oralidad como modo de transmisión de historias me encantó o sea es creo que lo primero que más me gustó y me impactó porque me hizo recordar mucho también mi infancia cuando me narraban tenía una señora que me narraba historias de películas que veía y yo siempre la escuchaba y era la persona que me cuidaba entonces me hizo recordar mucho eso o sea como a veces un buen narrador te puede estar haciendo vivir algo así o sea la verdad que eso es una de las cosas que más me gustó y lo otro que también lo hemos comentado es el tema de la crítica o sea porque tiene una si bien se pinta como un folletín de heroína en realidad es una crítica social importante y bien adelantada por los temas de género que toca y cómo subierte el tema de mostrarnos los arquitectos tipos de varón y súper macho y mujer sumisa para darles una vuelta y mostrarnos que en realidad no es así o sea esa crítica social y a la época es realmente muy adelantada y es una de las cosas que también más me gustó cómo introduce el tema y te lo va ahí metiendo poco a poco y también cómo y en las mismas películas cómo se crean los prejuicios esta película de los nazis y todo esto de cómo se creó y comete el mito del judío errante esa historia de los judíos y cómo se va sembrando y lo mismo con todas las minorías que los grupos sociales mayoritarios a veces quieren marginar cómo se crea esta conducta contra el ajeno contra el distinto para estigmatizarlo la verdad es que me gustó muchísimo todo este trasfondo de crítica que tiene el libro y que va más allá y que lo hace más complejo de lo que parece ser una lectura simple te diría que esas dos cosas prácticamente mira uniendo estas dos cosas que me decís con el tema de la simpleza que tiene que ver voy a tener que añadir el fútbol o sea te voy a dar una frase de fútbol para ambientarlo a esto que te voy a decir con el tema de la simpleza literaria hay un jugador de fútbol muy pero muy reconocido ya no está entre nosotras pero se llamaba Johan Cruyff un holandés y decía que es muy difícil hacer parecer fácil jugar a la pelota es muy difícil jugar sencillo al fútbol esa frase dejó y lo mismo lo puedo traer acá en la literatura fácilmente es muy difícil hacer parecer sencillo transmitir la información y más cuando estoy escribiendo yo que alguien está contando una historia ¿me entendés? como vos hablaste de las capas no nos perdimos en ningún momento nos perdimos cuando hablaban de las historias que nos marcaban algo nunca incluso con el tema este de las minorías el tema este de las marginas cuando alguien margine todo esto también te das cuenta el valor o como puede perjudicar tranquilamente crear un discurso porque básicamente los prejuicios nacen de un discurso cuando somos chicos empezamos básicamente somos esponjas y cualquier cosa que alguien diga lo trasladamos como propio porque no tenemos juicio no tenemos crítica después nace si vos querés eso es lo que sí quiero decir este libro tiene más de lo que se ve o sea mientras más sos puntilloso para criticar o hablar de Puig te quedás horas hablando o contando historias o sea hay varias falangels así que bueno igual el único varón mejor que todos que está por encima de los demás varones es el varón rojo porque bueno iba en avión en avioneta y yo estoy en rojo así que más oportuno que eso ahí tenés así que bueno Pedro muy bien Tomeo que te ha dejado este libro para darle como un adiós por un momentito te escucho bueno ya casi lo habéis dicho todo aparte aparte de la estructura yo siempre decía que en los libros un prejuicio mío que no me gustaban los libros que tenía mucho diálogo ya no lo voy a decir más porque este libro tiene muchísimo diálogo y me ha y me ha encantado la parte de la moralidad como decía como decía Pedro luego otra cosa que me ha que me ha encantado es la gran sensibilidad con la que está escrito esos diálogos que te envuelven que te que te acarician no sé me ha gustado mucho esa sensibilidad y luego también de casi de todas las películas no pero de varias de las películas que narra no las he visto enteras pero he visto fragmentos he buscado en en youtube o en las plataformas y casi que me gustaba más como las narraba Manuel Puig que como que luego ver la película en sí o sea Manuel Puig como un gran narrador de películas a mí hay otro otro autor que me gusta mucho como narra las películas que es Paul Auster que lo hace de un modo más técnico no es un escritor que me no es un escritor que me entusiasme bueno me gustaban más sus primeros libros que los últimos pero por ejemplo en el libro 4 3 2 1 también hay una una descripción de la Corazado Potenkin una película rusa o soviética de los años no sé 20 o 30 de hace 100 años que es que es genial y me ha gustado mucho como también la narran Manuel Puig aquí las las películas y para y para terminar os quería recomendar un libro que también he leído a principios de bueno de este verano en España o sea del verano que tenemos aquí que es La habitación de Giovanni de James Baldwin no sé si lo conocéis que también trata también trata más o menos mi matemática pero al ser un escritor estadounidense pues claro la trata de manera de manera diferente pero bueno está ambientado en París no en América y bueno esto es lo que me ha dejado el libro y un gran amor por Manuel Puig a partir de ahora yo aplaudo eso yo lo aplaudo yo lo aplaudo yo lo aplaudo mira recién dijiste una palabra que me lleva a pensar otra cosa por esta situación literaria que estamos teniendo hablaste de sensibilidad que este libro tiene mucha sensibilidad al arte de contar cómo se sienten los personajes que estoy totalmente de acuerdo pero me estoy dando cuenta que literalmente no limos ningún libro de Jane Austen ninguno por sentido y sensibilidad nada yo sí no 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 yo lo he leído en el club en el club yo lo he leído por mi cuenta porque yo tengo algunos acá y orgullo y prejuicio también o sea tenés el prejuicio desde antes no es como que ya la tenías ok igualmente voy a pensar eso porque de verdad no 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 vimos nada de esa señora o sea no voy a pensar más así que bueno eso por un lado y la otra con el tema este de la habitación de Giovanni es un libro reciente no no es un no es un libro reciente pero tampoco es un libro antiguo no ahora tendría que buscar de qué de qué año es pero no sé ahora lo buscaré yo os lo digo de qué año era de qué año era el libro ok ok yo lo que pasa es que ahora creo que 60 ¿eh? 60 por ahí creo que es puede ser yo creo que es que ahora en España lo han reeditado tanto en en el 56 en el 56 en España lo han reeditado tanto en castellano como en catalán porque creo que era el centenario del nacimiento de James Baldwin y por eso lo han reeditado ahora y está circulando bastante y está gustando mucho no sé a mí me ha gustado y también me gustó mucho del mismo autor el blues de Bill Street aunque ese libro es de es más la temática del racismo más de tratar sobre el tema del racismo en en América de los afroamericanos ok hablando de afroamericanos hace poco estábamos hablando con Silvina de leer algún libro que tenga que ver con eso o sea con algún escritor africano que hable bueno en este caso creo que habíamos visto el otro el tema de la canalización en África dicho por una persona de ahí no por ingleses porque casi siempre así creo que hay una reunión no sé si es un club de lectura de gatos arriba de mi casa así que no sé si se escucha pero bueno bien y otra cosa que quiero añadirte que tiene que ver más con mi gusto que me da risa que cuando leemos algún libro de algún escritor argentino vos tenés un blog de notas con las palabras que no entendés y lo preguntás o lo averiguás y me encanta así que vamos a ver si conseguimos más libros o incluso la que hemos leído anteriormente de catalán así que vamos con eso Silvina ¿qué te dejó este libro para darle como un chauchis no para siempre pero sí como un chauchis bueno primero le quiero decir a Tomeu que el último Paul Oster Bob Gardner es muy bueno el libro Silvina lo tengo que leer en el club de lectura tengo un club de lectura en mi pueblo que vamos ya por el libro 170 y algo es un club que hace muchos años que existe y la próxima lectura es la de Paul Gardner o sea que lo voy a leer ya pronto bueno espero que te guste es muy bueno bueno ¿qué me dejó este libro? bueno a mí me gusta y además creo que sí coincido obviamente con lo que dijeron todos y fundamentalmente otro prejuicio que él derribó que se lo tildaba como de Chavacán ¿no? en la escritura esto de que fuera de folletín de una cosa también novelesca casi de poca monta o sin calidad y bueno y creo que eso fue ¿no? cuando él empezó por decir y con sus libros y de lo cual se lo tildaba siempre se lo se lo menospareció y creo que todo lo que fueron diciendo y fundamentalmente esto ¿no? de de tener esa esa mirada de un montón de de temas coincido con todo lo que dijo Pedro el tema sí obviamente de la oralidad de que cada película después en una que no hablamos ahora en este en este encuentro pero la mujer zombie donde también esto que dijo Pedro de las minorías también a la situación de de operación económica la mujer también ahí ¿no? una mujer sometida entonces creo que él con gran calidad y sutileza va tocando esos temas que sí son una una gran crítica a la sociedad ¿no? y a estos a estas limitaciones que va poniendo y el mensaje creo que también ¿no? del libro que más allá de cualquier encierro de cualquier situación en la que estemos física o no o en la que nos sintamos nos sintamos atrapados siempre hay algo que puede salvarnos y él plantea que obviamente es el amor ¿no? entonces creo que que eso y él y me hizo acordar no sé si me hizo acordar pero digo a veces este relaciono con con otros autores o con Saramago por ejemplo que yo siempre digo que me gusta mucho y que él siempre dice que lo que más rescata es la humanidad ¿no? por encima de todo el valor de la humanidad y creo que acá este Puig lo que hace es eso rescatar el valor de la de la humanidad ¿no? de que no importa que 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 pensemos que nos guste que no nos guste que nos diferencie siempre el amor a Sarca el amor digo ¿no? en general en cualquiera de sus expresiones y sí como dijeron también esa sutileza que tuvo para dejarnos notar que hubo un encuentro físico entre ellos y sin que fuera ni grotesco ni que a uno le causara este ¿no? un malestar porque podía ser ¿no? entonces creo que fue un un gran escritor ¿no? que que tiene una mirada muy acertada y una crítica excelente de de una sociedad en la que él vivió y en la que había que derribar muchos mitos estoy de acuerdo que el amor une a las personas pero también los une la mortadera no porque a los que somos vegetarianos no no nos une el amor el amor por la naturaleza y bueno y me encanta que les ha gustado Tomeo que haya descubierto este autor argentino y que realmente lo haya disfrutado Tomeo lo 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 conocía ya le dije el primer día que que cuando yo era pequeño cuando iba con mis padres es un libro que veía que estaba lo que yo creía que era un libro de superhéroes pero pero que que a Manuel Puch lo conocía lo que pasa es que no la había leído siempre eran una anécdota que contó el día del libro que hacen entrevistas a libreros de pues les 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 piden pues anécdota de la jornada y dice dijo uno ya que ha nombrado a José Saramago que le había pedido si tenía el último libro de Sara Mago pero como si como si Sara fuese el nombre y Mago el apellido o sea se pensaba que era una escritora acá tuvimos una sí una anécdota de una chica llamada Ana que también es de España que ella es bibliotecaria y había un hombre que fue hasta allá y le había pedido un libro y este era el título de bueno el nombre del libro del escritor que te follen así le dijo y dijo ¿cómo que te follen? y sí, sí que te follen decía él y después ella con la máxima paciencia le dijo ¿no será Ken Follett? sí que follen nunca me voy a olvidar de eso de acuerdo de acuerdo que lo contó sí, es verdad yo fui testigo de esa anécdota de acuerdo yo me acuerdo cuando esta chica lo contó todos nos quedamos como ¿cómo va a rematar esta historia? o sea es como o sea un hombre de la nada te viene a decir el libro que te follen y salió con eso yo le di un aplauso porque no me lo esperaba o sea yo no esperaba esa historia así que bueno hay de todo hay de todo bueno por más que pase el tiempo por más que pasen los clubes esta situación siempre me pone en una situación de nostalgia siempre porque decir un adiós pero no para siempre un libro es un momento triste o sea para terminar algo es un momento triste pero si es un momento agradable todo lo que sucedió todo lo que leímos todo lo que comentamos y todo lo que disfrutamos así que doy por finalizado el club de lectura del beso de la mujer araña de Manuel Puy un libro necesario para cualquier época un libro sensible incluso para los estándares de esa década y un libro que nos habla más de lo que nos muestra y mira que muestra muchas cosas así que a donde quiera que estés Manuel te queremos y también Manuel Puy porque Manuel de Rosas también está en mi mente lo tengo así que muy bien muy bien bueno chicos esto ha sido todo este es el final ya saben que los próximos clubes son la canción dulce y también el señor de las moscas y estamos por terminar también el libro que no voy a mencionar por las dudas porque estoy en un reto me han puesto en un reto así que pero es de Joyce es de Joyce así que bueno terminen bien el sábado algunos los voy a ver mañana porque mañana tenemos tenemos bastantes cosas tenemos bastantes cosas así que cuídense nos vemos hasta siempre chau 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 nos vemos